En la plataforma Zoom conversa con nosotros, desde la plataforma Zoom conversa con nosotros el profesor, investigador y docente Carlos De Masi, pues hoy se cumple, lo decíamos más temprano, algún oyente también lo recordaba, un nuevo aniversario de la muerte, del asesinato del 35º presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y a mí me parece interesante que abramos una perspectiva histórica acerca de la muerte, del asesinato, acerca de la gestión presidencial de Kennedy, y acerca del momento histórico que le tocó protagonizar. Hola Carlos, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Vos sos muy chiquilín, muy jovencito, entonces no sé si tenés algún recuerdo de lo que ocurrió el año, en noviembre del 63. ¿Viste que el asesinato de Kennedy forma parte de esas encuestas informales, que es el tipo de acontecimiento que a uno que le preguntan, ¿qué estaba haciendo usted cuando se enteró de ese? Siempre tiene respuesta. Y bueno, yo me acuerdo, yo tengo respuesta. Es decir, yo tenía 14 años, y estaba, me acuerdo, en la casa de mi tía, escuchando la radio, estaba conversando con mi primo, andaba mi tía por ahí, y de repente cortaron la transmisión, como serían las 4 de la tarde, para decir, informan que el presidente Kennedy fue herido en Dallas, y a continuación vino una segunda información, posiblemente de gravedad, y ya uno, o sea, ¿qué está pasando? ¿Están fabricando la noticia o realmente la cuestión es seria? Ah, claro. Y bueno, no, a partir de ahí ya fue una catarata de noticias, ¿no? Ya. Ya del día. Sí, ¿sabés que cuando, cuando, bueno, leí y la información me recordaba que hoy se cumplió un nuevo aniversario, pensé, pensé en Kennedy, pensé en ese momento, y siento que, por obvias razones, vos lo estás diciendo implícitamente, bueno, la muerte, la circunstancia del asesinato, y de alguna manera, la sensación de que todavía está la impunidad, ¿verdad? En sí mismo son muy atrayentes como elemento de atracción hacia el, repito, vaya la redundancia, hacia el tema. Pero también me parece que ese asunto a veces descuida a otros, ¿qué pasaba con el mundo? ¿Qué pasaba con las grandes potencias? ¿Qué tipo de presidente era? En fin, algunos asuntos en los que nos tenemos definitivamente que apoyar en la historia, y es por eso que estás tú dándonos una mano, ¿verdad? ¿Por dónde agarramos? ¿Por cómo y quiénes lo mataron? ¿O qué tipo de presidencia y qué representaba en aquel tiempo? A ver, me interesa entrar por este último lado, ¿no? Porque estrictamente Kennedy inauguraba una nueva serie de presidentes. A partir de la elección de Eisenhower, 1952, los presidentes de Estados Unidos eran veteranos de la guerra. Eisenhower fue el jefe del ejército aliado en Europa, es decir, y Kennedy es el primero que es veterano de guerra, pero no como jefe, sino como soldado. Es decir, Kennedy es todo en una lancha patrullera, y desde allí en adelante todos, hasta Bush padre, tuvieron alguna forma de participación en la guerra, a veces directa, bueno, como Kennedy, como Carter, como Bush padre, que era piloto de un portaaviones. Incluso se conserva un documental en el cual una lancha que anda por ahí, por el Pacífico, recoge un piloto que ha caído al mar, su avión ha caído al mar, lo recoge, y es Bush, que está ahí, Bush, jovencito, el futuro presidente, que fue el último, digamos, de la serie de presidentes veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Kennedy era el primero, es decir, inauguraba como una nueva visión del mundo, como una cosa, fíjate que es una generación de distancia con relaciones de Eisenhower. Era otra manera de ver las cosas. Y además, digamos, Kennedy se construyó una mística que fue muy, muy acompañada en la época, configuró la época, que era la de la nueva frontera. Es decir, Estados Unidos siempre había tenido una frontera para conquistar y utilizaba esa metáfora de la frontera como un nuevo espacio, digamos, de libertades a conseguir. Entonces, así como Estados Unidos se había extendido por la frontera hacia el oeste y había logrado, digamos, construir una gran nación, bueno, hay nuevos desafíos, nuevas fronteras que hay que encarar y que entonces Estados Unidos podía encararlo en la perspectiva de Kennedy. Fíjate que era un presidente joven y se enfrentaba a una situación ya consolidada como era la Guerra Fría. Debía insertarse en la Guerra Fría con un discurso novedoso sin que pareciera débil. Es decir, no podía entender que, dar la impresión de que quería la paz a toda costa con la Unión Soviética, porque eso no sería aceptado en Estados Unidos y probablemente sería mal interpretado en la Unión Soviética, porque tampoco podía seguir en el mismo trello de Guerra Fría intervencionista, onda como había sido Allen Dulles o John Foster Dulles, el secretario de Estado norteamericano de la época de Eisenhower. Es decir, tenía un matiz. Y bueno, digamos, le costó bastante trabajo, pero logró, digamos, configurar algunas cosas. Es decir, se planteó como un duro frente al muro de Berlín y allí declaró que Berlín iba a ser defendido por Estados Unidos en todas las circunstancias, con lo cual, digamos, recuperó el lenguaje de la Guerra Fría de su antecesor. Pero por otro lado, negoció con Khrushchev, lo invitó a Estados Unidos. Khrushchev fue a Estados Unidos, tuvo conversaciones directas, hicieron los primeros acuerdos de limitación de armas nucleares, tuvieron ese episodio tan confuso, pero tan increíble, que también recuerdo... Claro, desde la crisis de los misiles. Yo me acuerdo, uno cuando tiene 14 años es un poco malvado, yo estaba en segundo año de liceo, y estaba desarrollándose toda la crisis de los misiles. Y había un profesor que yo tenía en el liceo al cual yo apreciaba muy poco. Te voy a confesar. Entonces, sí, el profesor estaba dando la clase así, a primera hora, después de mediodía, y de repente larga la tiza arriba del pizarrón y dice yo no sé por qué estoy diciendo estas cosas en un momento en el cual no sabemos si el mundo todavía tiene futuro. Y yo lo pensé, pero no lo dije, lo pensé, pero no lo dije, ¿y qué otra cosa mejor podrías estar haciendo vos en un momento aunque el mundo tuviera mucho más futuro? Da clase, dejate de embromar. ¡Trabajá! No lo dije, no lo dije. ¿Se va a acabar el mundo y encima querés dejar de laburar? ¡Ya está! Y si el mundo no para nada, ¿qué? Pero igual me interesa este recuerdo. Desde esa perspectiva, ¿no? Hubo, más allá del ejercicio de los relatos del poder, de uno y de otro lado, del rol de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y de los miedos que siempre han acompañado a la humanidad, ¿no? ¿Hubo en aquella coyuntura la idea de que pronto las grandes potencias, por matarse la una a la otra, podían acabar con el planeta? Claro, por un episodio, además, que podía resultar bastante banal. Es decir, Estados Unidos bloqueó marítimamente el acceso a Cuba y dijo que la Unión Soviética, a determinada hora, la verdad que mi profesor estaba dando clase, debían hacer contacto. Cuando eso ocurriera, iba a haber un choque porque los buques de la Unión Soviética no se iban a detener y entonces allí iban a agarrarse a cañonazos y eso desencadenaría la guerra. Y entonces uno puede decir, bueno, a tal hora se van a encontrar los barcos y allí va a empezar el problema. Que después no ocurrió porque desde Moscú dieron la orden a los navíos primero de que se detuvieran y después que dieran vuelta. cuando habían ya, digamos, había progresado la negociación esta, tan discreta que se cuenta en esta película tan aburrida, pero tan reveladora, que se llama Trece Días, creo una cosa así. Te voy a ser franco, nunca la vi, nunca la vi. Bueno, no, es bravo, porque al cabo del tiempo pensaba, bueno, ¿y cuántos días llevamos ya mirando la película? Porque se volvía un poco pesada, lenta, claro, está muy lleno de acontecimientos. Era más bien por una serie de televisión y no por una película. Pero la película en ese sentido es muy reveladora porque, por un lado, muestra cómo es a Kennedy resistiendo las presiones de los duros dentro de su propio ejército que quería bombardear Cuba sin más transmitir. Y por otro lado, tiene que mostrarle a Khrushchev la idea de que si se propasa va a llegar a la guerra. Pero por otro lado, transmitirle por bajo cuerda de que espera que no se propase. Al final, Robert Kennedy habla directamente con Robert, el hermano que después se asesinaron en el año 68, habla directamente con el embajador ruso en Washington y le dice, bueno, la situación es esta, esperamos que el premier haga una movida en el sentido de aflojar la presión para poder nosotros sacar. Y bueno, es un poco lo que hace. Bueno, a partir de allí se instaló el teléfono rojo, ¿no? Dejó una consecuencia permanente porque a partir de allí se estableció la comunicación directa de premier a premier sin mediaciones. Ahora que hablaste de todos estos hechos, la famosa emblemática invasión a la bahía de Cochinos, bueno, fue durante el mandato de Kennedy, ¿no? Recién asumido, ¿puede ser? Sí, sí. Fue pocos meses después de asumir Kennedy. Fíjate que Kennedy asumió en enero y la invasión fue en abril. Y digamos, fue una cosa bastante ambigua porque por un lado no la frenó, pero por otro lado tampoco la apoyó. Es decir, evidentemente las tropas que invadieron en Bahía de Cochinos tenían por un lado la idea de que ellos llegaban, eran recibidos como libertadores y que por otro lado cuando ellos estuvieran desembarcando la aviación norteamericana les iba a despejar la playa, iba a poder desembarcar allí. Nada de eso ocurrió. Fidel Castro además no le dio muchas chances, se enteró de que estaban allí e inmediatamente fue él personalmente a dirigir el ejército. Eso les pegó durísimo y no hubo aviación que lo respalara. Es decir, ahí la actitud... ...la frenaba la invasión. Si no la frenaba, podía haberla apoyado si no la frenó. Bueno, no hizo ninguna de las dos cosas, ni la frenó ni la apoyó. Pero inventó una frase, inventó una frase que desde entonces circula y que merece que le reconozcamos la paternidad. Porque él no se la reconoció. Fue cuando dijo aquella célebre frase, los antiguos o los griegos decían que las victorias tienen muchos padres pero las derrotas son huérfagas. Yo no he podido encontrar ninguna referencia en ningún lado anterior a alguien que diga sobre la paternidad múltiple o ausente de los hechos militares. Pero, digamos, como quiera que sea, asumió la responsabilidad a él. Una situación que, digamos, configuró un cambio en la relación con Cuba también porque, digamos, la relación de Kennedy con Cuba era un poco, parecía ser, porque todavía no se terminaba de configurar, un poco más flexible que la relación que había mantenido en Sennheiser, que era tan dura, tan prescriptiva. Bueno, la invasión de Bahía de Cochinos enfrió, digamos, de manera bastante sensible. Después han corrido versiones de que hubo intentos de los dos lados, de buscar un acercamiento, etcétera, etcétera, y que no llegaron a concretarse, bueno, justamente por el episodio que ocurrió en una fecha como esta. Bien, y a propósito, casi seis décadas después de ese asesinato, vos perdoná, pero dejame ser un poco aquel alumno que vos eras, solo que en este caso hay admiración al profesor, y esa pregunta que luce impertinente o muy obvia o muy ingenua o muy madura, elija usted, a Kennedy, ¿lo mataron por derecha o por izquierda? Bueno, ese marco de derecha-izquierda es dificilísimo de configurar en la política norteamericana, ¿no? En principio, digamos, Kennedy es una especie de cuerpo extraño dentro del Partido Demócrata. Históricamente el Partido Demócrata es el partido conservador, digamos, era partidario del mantenimiento, al contrario, la abolición de la esclavitud, son fuertes en los estados del sur, que son los estados más conservadores de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero a lo largo del siglo XX hubo allí un giro, digamos, y el Partido Demócrata se fue transformando un poco en el partido más progresista en Estados Unidos, más abierto a los cambios, a partir, sobre todo, de Franklin Roosevelt, que introdujo un giro muy fuerte en la política norteamericana. Y bueno, Kennedy se introdujo más bien en esa tradición del Partido Demócrata renovador, que promueve cambios, etcétera, etcétera. Que con ese sentido de los equilibrios de la política norteamericana, el vicepresidente más bien tiraba como para el otro lado, ¿no? Claro, claro. Entonces, así como Roosevelt, en sus cuatro elecciones, siempre tuvo un presidente, como es Harry Truman, que era, bueno, hasta ahora, y espero que siga haciéndolo, el único presidente que arrojó dos bombas atómicas sobre poblaciones civiles, no es precisamente un modelo de temperancia, pero, digamos, en el caso de Kennedy, bueno, Kennedy se incluye un poco en esta tradición renovadora. Ahora, me da la impresión de que la política de Kennedy molestaba mucho más a los sectores conservadores norteamericanos, demócratas y republicanos, que a los progresistas. Fíjate un detalle, además, el gobernador demócrata que iba con Kennedy cuando lo asesinaron, John Connelly, terminó siendo candidato republicano. Es decir, el gobernador de Texas, que acompañaba a Kennedy esa mañana, cambio de partido, cosa que en Estados Unidos ocurre con relativa frecuencia. No es habitual, pero tampoco es tan raro. Es decir, evidentemente Connelly estaba mucho más distante de Kennedy de lo que mostraba la proximidad física en el auto, pero que me da la impresión allí, hubo, digamos, mucho más gente contraria a los cambios que gente que es partidaria de ellos. Ahora, eso también me parece nos mete en otro debate, del cual yo tengo tan poca información como cualquier ciudadano en el mundo, y es si hubo una conspiración o si hubo un ataque de un tirador aislado. Resulta rarísimo. Ahora que, digamos, la película que filmó el famoso señor McGruder, que estaba filmando con una cámara de mano de 8 milímetros, creo de 16 milímetros, la pasada de Kennedy, justo al momento que le pegaron los balazos, que es la película que está en el, en el, en el, se ve en la, cuando, no sé si viste el JFK, ahí se ve claramente, y además, la magia del video permitía que uno sacara la película, el video la pusiera en el reproductor y la fuera reproduciendo poco menos cuadro a cuadro. Hubo un amigo, hubo un amigo, que se tomó este trabajo. Compraba la revista Life, una revista norteamericana, allá en los años 60. La revista Life le compró al señor McGruder, así en este, el rollo sin revelar, le pagó un vagón de plata en 1963 por el rollo de cine sin revelar, y lo reveló, se lo pasó a la comisión Warren, y después, cuando la comisión Warren ya hizo un informe, lo publicó, publicó una serie de foto a foto, así, de cómo había sido la, el asesinato de Kennedy, ¿no? Cómo aparecía en la película. Ahora, un amigo se tomó el trabajo, había conservado ese ejemplar de Life, entonces, se tomó el trabajo de ir mirando cuadro a cuadro la película, comparando con lo que aparecía en la revista. Hay gente que tiene una vocación de investigador que alcanza casi el, el martirio, ¿no? Es una cosa impresionante. Pero entonces, lo que vio fue que la serie de fotos de Life, no coincidía exactamente con la secuencia. O que había fotos casi repetidas. Es decir, si uno miraba la serie de Life, parecía que las cosas habían ocurrido con un ritmo diferente del que habían ocurrido mirando la película. Entonces, de ahí, mi amigo, este, como decía Charlie García, no es que fuera paranoico, sino que estaba muy bien informado, sacó la conclusión de que la revista Life y la comisión Warren habían conspirado para que pareciera que era un tirador solitario, pero que mirando los tiempos en la película, era prácticamente imposible que se hubiera podido operar ese fusil con un sistema de, que no era un fusil automático, sino que había que operarlo en la secuencia de tiempo que aparece en la película. Que la cantidad de disparos que hay en la película, que se pueden ver en la película, no coincide con la cantidad de disparos que decía la... Bueno, de ahí sacó también, como es el director de la película, sacó la idea de la bala. Oliver Stone, ¿no? ¿Eh? ¿Perdón? Oliver Stone. Oliver Stone tomó lo que había hecho el fiscal, un fiscal que había estudiado el tema, de hablar de la bala mágica, que hubiera dado un montón de vueltas y hubiera repasado todos los recorridos posibles para mostrar que había oído solo, que ese había sido el disparo decisivo. Por otro lado, también en cuanto el auto llegó a destino, Kennedy fue llevado al hospital en el auto, etc., inmediatamente lavaron el auto. Claro, estaba lleno de sangre, terrible, debía haber tenido además de todo, pero, digamos, una cosa que los que en la televisión te lo dicen, no toques la escena del crimen, el auto es la escena del crimen. Sin embargo, quedó lavado. Por lo tanto, todas las manchas, los lugares que habían ocupado las personas, etc., etc., todo eso quedó borrado. La Comisión Warren examinó un montón de documentación, la cerró en una caja, este es nuestro informe, metió la caja en un archivo y no se puede abrir hasta dentro de no sé cuántos años. Entonces, digamos, todo ese secretismo también te da la impresión de que, bueno, hay más de una cosa en todo este asesinato de lo que pudo realmente saberse en ese momento. Bien. A propósito, y si yo, casi en el final, profe, si yo te preguntara lo que Kennedy representa, es imposible aludir a John Fitzgerald Kennedy y que no esté presente como un elemento determinante de su muerte, su asesinato, tal como estás narrando, pero también haciendo hincapié en la premisa del arranque, de su momento histórico, desde una perspectiva justamente histórica de la política en general, y por qué no, de la política de los Estados Unidos en particular. ¿Cuál es el legado o la incidencia que ha tenido el que fuera, en definitiva, el mandatario número 35 de los Estados Unidos? Kennedy aparecía como un, digamos, un presidente renovador, joven, descontracturado, con una capacidad que tienen en general los grandes políticos, es una capacidad muy grande para generar frases. Te recordaba recién las familias de las derrotas y las victorias, pero por ejemplo, en su discurso de Asunción, terminó el discurso diciendo entonces, ciudadanos, no pregunten qué puede hacer su patria por ustedes, sino qué puede hacer ustedes por su patria. Es decir, una capacidad de convocatoria muy fuerte que además abría la posibilidad y la idea de que muchas cosas eran posibles. Es decir, como que en Estados Unidos abrían la puerta, como que se renovaba la sociedad. No sé si en esta película Volver al futuro, con mucha ironía recuerdan, que las obsesiones del año 1955 estaban las invasiones espaciales y la guerra atómica, que era inminente que iba a venir la guerra atómica, claro, porque con esa política la guerra atómica parecía inmediata, fabricar refugios para la mecánica popular, cómo fabricar un refugio en caso de guerra atómica, o verlo podés comprar, vas y te exigas uno en el fondo de tu casa. Una verdadera obsesión. Bueno, como que la sociedad podía liberarse de esas obsesiones y poder ocuparse de los temas realmente importantes. Digamos, la pobreza en Estados Unidos, la discriminación racial, la pobreza en el sur, el atraso del sur con relación al norte, digamos, la opresión que había en muchos niveles sociales con respecto a la mujer, con respecto a los jóvenes, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, con Kennedy como que empezaban a cambiar, como que los jóvenes tenían también la capacidad de expresión. Kennedy era visto como un joven. Y entonces, con todo esto, claro, comparado con Eisenhower, dos presidencias, 60 y pico de años, bueno, está bien, ahora vamos a empezar con un tipo que todavía no cumplió 40. Entonces, allí, digamos, empezar a ver como que la sociedad podía cambiar. Y creo que el asesinato cerró esa perspectiva en buena medida. Es decir, como que el asesinato de Kennedy mostró que, caramba, el viejo mundo se resistía a cambiar. Y estaba decidido a defender su situación y su estatus con uñas y dientes, sin detenerse ante nada. Entonces, digamos, fijate que además hay toda una serie de atentados, ¿no?, que incluyen, digamos, también a la familia Kennedy, pero también a otros dirigentes políticos. Martin Luther King también es asesinado. Es decir, la idea de que todo aquel que me molesta puede ser asesinado y sacado del escenario por medio del asesinato, por medio del crimen, fue también una idea que sustituyó a la idea de que la sociedad tenía un gran futuro por delante y muchas cosas por hacer y estaba en condiciones de hacerlo. Creo que en ese sentido fue, utilizando una metáfora repetida, como que cerraron una puerta o como que apagaran una luz. Entendido. Si bien es cierto que uno mira la perspectiva de la presidencia Johnson y piensa, bueno, tal vez, digamos, fueron muy injustos con Johnson. Venir del sur y ser un individuo tan metido en la política, tan poca cultura general, que Kennedy era un universitario, uno mira eso y dice, bueno, Johnson realmente este. Venir después de Kennedy no es precisamente una fortuna. Pero, digamos, si uno mira a Nixon, caramba, Johnson era un modelo. Johnson era un modelo de corrección, por Dios. Entonces, digamos, uno dice, bueno, Nixon, un presidente, que hubo que echarle ya eso. Patético. Entonces, creo que en ese sentido uno piensa, bueno, en la medida en que las personas pueden incidir sobre los cambios políticos, el asesinato de Kennedy representó un paso atrás importante. Claro, claro. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho, profe, otra vez, querido Carlos, y te invito a que nos reencontremos más temprano que tarde, ¿no? Bueno, cuando vos digas, si yo pueda. Exactamente. Siempre puede ser así. Te dejo para otra idea, porque a mí siempre me, bueno, no es algo que me pase a mí, supongo que a todos, eso otro de Kennedy, ¿no? La esposa que tuvo, la familia, la riqueza de su familia, la condición de ser católicos, es decir, bueno, el vínculo con Marilyn Monroe, ¿no? Es decir, está como atravesado por casi un guión, no quiero ser frívolo, pero para que se entienda la idea, casi está escrito como parte de un guión perfecto, ¿no? Bueno, hay, digamos, hay una mente que está planeando las cosas, que es el padre. Joseph Kennedy era un personaje que surge de un corredor de bolsa que, según dicen, se llenó de plata con el tema del tráfico de alcohol en la provisión. Y, digamos, hizo mucho dinero, con ese dinero lo invirtió en Hollywood y también tenía un amante que era una actriz de cine de la época, una actriz famosa de la época, y que una vez, cuando lo nombraron embajador en Londres, el padre de Kennedy fue embajador en Londres en la época de la guerra, viajó a Inglaterra en el barco con su familia y con la amante. Iba la actriz de cine también en el barco, que el tipo se la presentó a su esposa, esta es fulana de tal, ah, mucho gusto, que yo estuviera un rato charlando, y cuando terminaron la conversación, la actriz de cine comentó, o esta mujer es una santa o es mucho mejor actriz que yo, porque, ahora, hubo que sacarlo de la embajada en Londres porque hablaba demasiado y en realidad, digamos, para, en palabras que podría haber dicho Churchill, que Inglaterra tenía que hacer la paz rápidamente y dejarse en Bromar, pero, digamos, tenía un proyecto para sus hijos de los cuales su hijo mayor iba a ser el presidente, pero el hijo mayor lo mataron en la guerra, el hijo segundo era Joseph, John, perdón, que fue el que llegó a presidente y además, en el proyecto de la familia, digamos, hay todo un proyecto que no es casual, bueno, hace la carrera política, hace la universidad, se casa con una mujer muy hermosa, prácticamente una modelo, su casamiento es, digamos, un evento social importante en Estados Unidos y sigue ascendiendo políticamente hasta que considera llegado su momento en 1960, es muy joven, sin embargo, logra la presidencia, es decir, Kennedy Padre podía considerarse orgulloso, es decir, bueno, la sacamos al nene adelante. Ahora, es claro, era una familia, digamos, muy fuertemente sobrecondicionada, es decir, en definitiva, había que bancar la presencia del señor Joseph Kennedy y sus opiniones, decirle a, como es a, a cada una de las esposas de sus hijos qué era lo que tenían que hacer y decir, cómo se tenían que vestir, cómo tenían que actuar en la sociedad, cómo tenían que reaccionar cuando le decían algo, es decir, además, otro dato, mirá que interesante, de Kennedy, era católico, es el primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos. Y si te lo comentaba recién, como un dato que me parece que también lo vuelve a explicar, ¿no? Fijate que hasta en la revista Selecciones, que no es precisamente la revista más progresista de Estados Unidos, que en Selecciones siempre trae la versión más conservadora de cualquier tema, apareció un artículo titulado ¿Puede un católico ser presidente de Estados Unidos? Sí, digamos, más allá de que uno leía el artículo y encontraba que no había nada que impidiera que Estados Unidos que lo fuera, solo el hecho de plantear la pregunta y estaba planteando la duda. Claro, Juan Raúl en su habitual columna aquí en la mañana caminó, porque dos por tres sale la referencia a Kennedy, incluso ahora asociándolo con Biden, también católico, cuando dice que en algún momento, recuerda Juan Raúl, tú dirás si es cierto, que se planteaba a los Estados Unidos ¿Él a quién respondería? ¿Al mandato de los propios ciudadanos o al mandato del Papa que le iba a decir qué es lo que tuviese que hacer? Exactamente, exactamente, ¿qué iba a hacer un católico en ese caso? Terminaba concluyendo de que Kennedy era un buen patriota y seguramente, qué sé yo, pero, viste, te metía la duda. Da igual. Bueno, ahora sí, mi querido, gracias Carlos por todo, te dejo un abrazo grande y un agradecimiento grande también. Bueno, saludos para todos, que pases muy bien. Fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.